Todos en casa, ¿a qué le atribuyen? No, porque estoy feliz de trabajar acá, amargado porque no tengo los resultados que hemos tenido. Es cierto, pero si me tengo que ir mañana me voy con la cabeza en alto, si me tengo que ir en dos años o en diez años me voy con la cabeza en alto. Si uno trabaja, hay cosas que después uno no las decide, que es parte del fútbol y que son resultados. Pero no tengo ninguna preocupación, disfruto cada día, si me vas a garantizar tú que voy a vivir diez años, pues bueno, voy a estar más tranquilo, pero no tengo que garantizarlo, igual mañana paso mejor vida y se acabo. O sea, esto no es de preocupación, tengo mucho tiempo en el fútbol, no soy ningún tonto, sé que esto manda resultados, pero tengo la verdad mucha confianza y tranquilidad de que el grupo tiene que empezar a estar bien. Hoy estamos, creo que unos sobaches que todos los detallitos se nos están envoltando, porque no le da pena el de Chivas si se va para afuera o de todos los niños, o sea, la mete al otro lado, un gol increíble, y nosotros la tenemos atrás y no la meten. Entonces, yo veo que estoy ocupado, en estos detallitos no nos suena en contra, pero la verdad que también, te voy a repetirles, tengo un grupo que trabaja muy bien todos los días, que es un gran profesional, el vestidor está ahorita deshecho, y bueno, hay que levantar la cabeza y como dijo, hoy tenemos que...